Y ahora, en tan solo un minuto, quedarán todos, absolutamente todos, a full música. La combinación musical perfecta. Una noche frío en la esquina oscura, un signo que pasa por tu cintura, alguien que me linda por tu ventana, un beso en la boca por la mañana, un instinto en la vida en despertarse, una noche que no quiere acabarse, manos que seguían con tus pasiones, una tarta en la techa de emociones. Algo diferente a todos los demás. El beso de amor que tú me diste un verano, se me escapo de la mano y nunca lo he vuelto a ver. El beso de amor que tú me diste un infierno, fue muy dulce, fue muy tierno, pero no puedo tener algo de ti para acompañarme todos los días, para tener tantas alegrías, aunque tú no estés aquí. Algo de ti, algo de ti que ni la distancia pueda quitarme, ni con el tiempo pueda borrarse, y que él esté junto a mí. Algo de ti. Algo de ti. La elegancia en presentaciones. Bella, muchachita bella, entre mil estrellas, tú eres la más bella. Tienes en tu piel morena, cálida azucena, aroma de amor. Bella, muchachita bella, yo por ti que diera, más que mi alma entera. Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos, y desilusión, y desilusión? Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos? Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos? Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos, y desilusión, 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 y desilusión. Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos? Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos? Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos, y desilusión, y desilusión, y desilusión, y desilusión, y desilusión, y desilusión. Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos? Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos? Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos? Yo quiero morir Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, cajón mía Yo quiero morir El máximo espectáculo De los noventa De los noventa Andrés Márquez El máximo espectáculo De los noventa Tanto tiempo conociéndote Buscando una razón Para tu indecisión Tantas veces preguntándote Y siempre fue igual No hay nada Nada, nada Luego un día vienes y me das Un poco de ilusión Para mi corazón Más igual que vienes tú te vas Y yo vuelvo a quedar Muy solo ¡Arriba! Esta, esta, esta Esta es la fuerza que identifica Sabor La nueva línea de tu militeca First, first Uno más Para tu colección Uno más Soy yo Sin pensar Sobre, sobre tu amor Sin tu amor Sigue Class Vamos a Vamos a Vamos a First Class Síguela, que síguela No dejes que se vaya No Y síguela, que síguela Castígala Ay Síguela, que síguela No dejes que se vaya Hombre Y síguela, que síguela Pégale No Pégale Síguela, que síguela Sima Asíguela, que síguela El Tecno-merengue La elegancia en presentaciones Quiero vivir junto a tu corazón First Class Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mi te di Y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos que hago un día Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos que hago un día Yo quiero morir Para esta nueva década Estamos logrando crear algo diferente a todos los demás Obteniendo hasta ahora Los mejores resultados Siempre fue así Tú conmigo yo soy Tú jugando con mi amor Y yo loco por ti Nunca una razón Nunca una explicación Solo el fuego de un amor Solo el fuego de un amor Quemando el corazón Amame 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 B96 B96 Barquis y Beto FM Tropical 99 Y Tropicana La moda que se impone en Colombia Todo comenzó buscando la nueva manera de tocar tu piel Todo comenzó buscando la nueva manera de calmar mi ser Nos amamos Nos amamos con el sueño del amor total Inventando todo el tiempo que el amor se da Espero más de ti Espero más de ti El rocío en tu piel El rocío en tu piel Ropas en luna mojada Y cuando todo parecía que Ancienda el amor El frío de la noche iba a congelar las humedades de tu piel El tibio centro de tu ser me dio el calor Que siempre es como la primera vez Espero más de ti 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 Toda la vida Ay 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 Más quien les habla Siento una pena al corazón Horacio Díaz Manso Que me acompaña a donde voy Presentamos a ustedes Por un amor que se perdió La música Llevo una pena al corazón El sonido El sonido El sonido El color La simpatía Y el futuro First class First class Llegan Llegan Trajiendo penas Penas Del corazón Y noches Que fueron bellas Que solo traen Desilusión Porque no está tu amor Poseedora de los componentes De audio digital Más sofisticados Del país Sherpa Esmeralda de los componentes Sé que me muero por llenar mi cuerpo con cada goba de tu aliento Ya no siento el calor de otras caricias, busco las tuyas Ya no veo el amor en otros hombres, solo en ti Y te espero al final de cada día para entregarte en mil noches de amor todo mi ser Lo que yo sé es que al amarte, aunque sean sueños, todo de mí quiero entregarte Lo que yo sé es que no hay nada, nada en este mundo que haga cambiar mis sentimientos Ya no siento el calor Ya no veo el amor Solo en ti Y te espero al final de cada día para entregarte en mil noches de amor todo mi ser Lo que yo sé es que al hablarte, tiemblan mis palabras Huyen de mí y de callarme Lo que yo sé es que al mirarte, mis ansias de amarte son un volcán que solo tú podrás apagar Cielo mío, yo sé que tú quieres todo lo que tengo La elegancia en presentaciones First Class Yo tengo lo que yo sé es que al ganar Yo tengo lo que quieres tú Lo tengo reservado solo para ti Yo tengo lo que quieres tú Yo tengo lo que quieres tú Lo tengo reservado solo para ti Ay, que hermoso es sentirse querida Ay, bonito es haberse deseada Limada, consentida y adorada por el hombre que uno ama Limada, consentida y adorada por el hombre que uno ama Ahora yo quiero que me des muchos besitos Ahora contigo con un ser en infinito Yo quiero ser mimada, consentida y adorada Yo quiero ser mimada, consentida y adorada Yo quiero ser mimada, consentida solo por ti Y no me digas que no La maquinaria musical de los noventa Cielo mío Ahora yo quiero que me des muchos besitos Ahora contigo con un ser en infinito Yo quiero ser mimada, consentida y adorada Yo quiero ser mimada, consentida y adorada Yo quiero ser mimada, consentida solo por ti Y en los noventa seguimos siendo líderes 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 First Class Ven amor, ven Cierra los ojos y entrédate Debes confiar en mi experiencia Ven que solo necesito tu presencia Ven amor, ven A fundirte con mi cuerpo Deja que la piel decida Que ella reciba nuestro deseo Ven amor, ven No le temas a la alcoba Quiero estar contigo Quiero estar contigo ahora Ante el alba y la sombra Ven amor, ven Ven que yo soy tu motivo Soy tu amante, soy tu amigo No me des explicaciones Ven amor, ven No me pongas condiciones Ven que sobran las razones Para acechar nuestro amor Ven amor, ven Ven No le temas a la alcoba Quiero estar contigo ahora Ante el alba y la sombra Ven amor, ven Ven que yo soy tu motivo Soy tu amante, soy tu amigo Soy tu amigo No me des explicaciones Ven amor, ven Ven No me pongas condiciones Ven que sobran las razones Para acechar nuestro amor Para acechar nuestro amor Para sellar El espectáculo gigante Que puedes contactar A los teléfonos 729006 Y 714646 Amor Amor, si llega la noche Y no te puedes dormir Pensando en todas las cosas Que compasión nos pedí Amor, si llega la noche Y sigues pensando en mí No te maltrates No te maltrates tú solo Que siempre estoy para ti No he puesto a buscarte A la hora que sea Tú eres tan tierna y sensual Mi cuerpo no siente cansancio Si tú tienes ferio, calor te dará Porque mi fuego es para ti Solo para ti Llamarte intenso en tu vida Voy volando a ti Solo en tu cuerpo descubrir Solo para ti El sitio justo para mí Porque mi fuego es para ti Solo para ti No dudes nunca en llamar Voy volando a ti Que como un loco corro a ti Solo para ti Para que sientas junto a mí Yo siempre dispuesto a buscarte a la hora que sea Mi hembra sensual Mi cuerpo no siente cansancio Si tú tienes ferio, calor te dará Solo para ti Que mi fuego es para ti Solo para ti Llamarte intenso en tu vida Voy volando a ti Solo en tu cuerpo descubrir Solo para ti El sitio justo para mí Porque mi fuego es para ti Solo para ti No dudes nunca en llamar Voy volando a ti Que como un loco corro a ti Solo para ti Para que sientas junto a mí Ese corto circuito de amor Y esa gran explosión de pasión Y al unir nuestros cuerpos Nosotros rondan la habitación Porque mi fuego es para ti Solo para ti Voy volando a ti Solo para ti Voy volando a ti Solo para ti Voy volando a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El солнite electricity El agua No dudes nunca en llamar Voy volando a ti Y como un loco corro a ti Solo para ti Para que sientas junto a mí La Disco Show Móvil Con más proyección en la actualidad La Disco Show Móvil